Es escandaloso esto que pasó con la ex primera dama de la nación, Gloria Penayo de Duarte. De acuerdo a la investigación que hemos publicado ayer en el diario ABC Color, revela que en total, en estos últimos cuatro años, Gloria Penayo recibió para su fundación nada más y nada menos que 1,6 millones de dólares del gobierno de Taiwán, específicamente para desarrollar un programa de atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Asunción. Lo llamativo es que dos días después de las elecciones del 20 de abril, camiones de las Fuerzas Armadas fueron hasta un hogar que está ubicado en las inmediaciones de la terminal de Ómnibus, donde funcionaba el hogar Ogamimbi. ¿Qué hicieron los militares? Agarraron todos los muebles de ese hogar y los víveres y se llevaron, vaya a saber para qué lugar. Los vecinos se quedaron indignados después de este hecho. Ese hogar ya no funciona. 300 niños que estaban en las inmediaciones de la terminal dejaron de comer. La pregunta que nos hacemos, ¿qué se hicieron con esos casi 2 millones de dólares que recibió Gloria Penayo de Duarte, que, entre paréntesis, esquivó los controles del Congreso y de la Contraloría General de la República, porque esa donación no se hizo al despacho de la Primera Dama, sino a la Fundación Repadet que preside Gloria Penayo de Duarte? Es urgente que se investigue el destino de esos fondos. Es inadmisible que una persona sola haya manejado tanta cantidad de dinero. Ese dinero lo recibió Gloria Penayo en su condición de presidenta, si no es más que obvio que recibió en su condición de esposa del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. El Contralor Octavio Augusto Airaldi tiene atribuciones para iniciar una investigación acerca del destino de estos fondos. Tenemos que pelear por la transparencia y, sobre todo, con un sector tan vulnerable como son los niños de la calle. Puedo estar equivocado, pero es lo que...